Hola, soy Jerónimo de Carmen y hoy les voy a enseñar el tutorial de cómo tocar sevillanas muy lentas con arpegio. Bueno, pues como me habéis pedido muchos en los comentarios de poder tocar sevillanas lentas pues la vamos a hacer con arpegios se suelen hacer con arpegios porque le da un poquito de más sentimiento a la sevillana y lo vamos a hacer en base a una sevillana muy conocida que es un autor que se llama rafael del star y la sevillana se llama te canto esta sevillana para decirte que te quiero es muy conocida es para decirte que te quiero entonces pero lo vamos a hacer con arpegios vamos a hacer la introducción ya sabéis cómo se subió un vídeo con la explicación de la sevillana completa entonces voy a hacerla desde inicio de la sevillana pero ya con arpegio entonces iniciaremos la sevillana por ejemplo y ahí viene la intro sería te canto esta sevillana para decirte que te quiero vuelvo a hacerlo desde arriba muy lentito con mi menor y si mayor séptima el si mayor séptima vamos a con el dedo 2 a pisar también la sexta quinta y sexta el si mayor normal séptima se pone así en este caso vamos a pisar con este dedo 2 quinta y sexta cuerda entonces sería muy lentito al peggio tercera segunda y primera índice medio y anular y se hace completo 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 primero y luego hacemos pulgar y anular a la vez con sexta y primera entonces sería y y i 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